Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y a raíz del tutorial que subía este miércoles en el que mostraba cómo crear un blanco y negro por medio del panel de canales y el comando aplicar imagen, uno de vosotros me preguntaba que si ese mismo comando serviría para hacer recortes pues en este tutorial os voy a mostrar cómo hacerlo. Vais a ver que una vez que se entiende el comando es muy muy sencillo y lo mejor de todo es que es un comando que se puede utilizar en todas las versiones especialmente para aquellas que no tenéis las nuevas herramientas de seleccionar y aplicar máscara o seleccionar sujeto, selección de objetos, etcétera. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. La fotografía de la que voy a partir es esta que vemos aquí. La fotografía es de Pestel.com y como digo vamos a hacer uso del comando aplicar imagen para hacer el recorte de lo que sería el árbol y el terreno quitando todo el cielo por si queremos añadir un nuevo cielo o queremos añadir un nuevo fondo. Esto sería válido también para extraer pelo lo que ocurre que con el pelo y tanto el pelo como puede ser el caso que estamos ahora este comando funciona muy bien cuando tenemos fondos que están bien contrastados. No es que no vaya a funcionar cuando el fondo sea muy similar a lo que queremos recortar pero no nos va a dar los mismos resultados. Lo digo porque sé que luego me diréis que he cogido una fotografía que va muy bien para hacerlo. No, es que funciona cuando el fondo es contrastado. Entonces no podemos pedirle peras al horno. Vamos a ver cómo funciona. Me voy a venir al panel de canales, ventana, canales. Yo lo tengo aquí a la derecha. Voy a eliminar lo que tengo ya hecho. Bueno, no lo dejo aquí y lo vemos. Esta es la máscara a la que vamos a llegar. Vuelvo aquí. Lo que hacemos es buscar el canal que mayor contraste nos ofrezca. El que más negros y más blancos tenga. Rojo, verde, azul. Por norma general suele ser el canal azul pero no siempre va a ser así. Con lo cual hay que comprobar los tres canales y ver cuál es el que mayor contraste tiene. Arrastramos al icono de crear canal nuevo. Nos crea en este caso azul copia 2. Y ahora es cuando hacemos uso del comando aplicar imagen. Venimos a imagen, aplicar imagen. Normalmente funciona bien dejándolo por defecto. Como ya decía en el tutorial del miércoles, este comando lo que va a hacer es fusionarnos. Partiendo de un documento de origen, en este caso es el documento en el que estamos. De la capa que nosotros le digamos al haber solo una es la capa fondo y el canal que nosotros queramos, que va a ser el que acabamos de crear, azul copia 2, nos lo va a fusionar por medio de un modo de fusión con la imagen o canal que tengamos activo. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues al ponerlo en modo de fusión multiplicar lo que estamos haciendo es contrastarlo todavía más. Podríamos buscar otros modos de fusión. Aparentemente este funcionaría bastante mejor, pero si lo dejamos aquí corremos el peligro de aquí en la zona del árbol perder ciertos detalles. Con lo cual podemos quedarnos en el modo de fusión multiplicar. Como digo se pueden probar los demás modos de fusión, pero con multiplicar suele funcionar bastante bastante bien. Damos ok y ahora lo que hago para terminar de crear la máscara es venirme a imagen, ajustes, niveles. Aquí lo que hago es terminar de crear los blancos y los negros puros. Para los negros me voy a coger el regulador de arriba a la izquierda y lo voy a llevar hacia la derecha, consiguiendo que los negros, como veis, vayan oscureciendo bastante más. No hace falta que quede totalmente oscuro. Lo que nos interesa realmente es el árbol que, como veis, más o menos nos lo va dejando. Y ahora con el regulador de blanco nos vamos a ir hacia la izquierda. Vamos a poner esto aquí más abajo para ver mejor lo que hacemos, hasta conseguir que nos quede un fondo blanco. Podemos retocar el regulador de negros oscureciendo un poquito más. Es buscar un término medio. ¿Qué ocurre? Para evitar que nos queden halos en lo que sería nuestro árbol, cuanto más a la izquierda me lleve el regulador de blancos, menos posibilidades vamos a tener de que queden halos. Pero también tenemos o corremos el peligro de perder los detalles marcinos, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Es un ajuste que hay que hacerlo a ojo. Doy OK y ahora vamos a terminar de crear nuestra máscara. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a coger la herramienta pincel que tengo aquí. Con botón derecho saco el panel de pinceles. Cojo un pincel redondo con dureza al 100% y color negro como color frontal. Voy a ampliar el tamaño del pincel y lo que hacemos es corregir nuestra máscara pintando de negro todo lo que queremos que quede oculto en la máscara, lo que sería en nuestra fotografía. Vamos a acercar un poquito para ver mejor los detalles. Y con esto tendríamos prácticamente terminada nuestra máscara. ¿Qué ocurre? El negro va a ocultar lo que añadamos en la máscara de nuestra fotografía en el caso que tenemos de la fotografía del árbol y el blanco va a mostrar. Con lo cual tenemos la máscara al revés. Nos vamos a venir a imagen, ajustes, invertir y de esta manera invertimos nuestra máscara. Ahora ya tenemos la máscara. Voy a ir un momento al panel de capas y voy a duplicar la capa fondo para trabajar en una copia de la capa. Únicamente para que veáis lo que voy haciendo. Me vuelvo al panel canales y aquí pulsando control clic izquierdo sobre el canal azul copia 2 cargo lo que sería la selección equivalente a la máscara que acabamos de crear. Me voy nuevamente a capas y con la capa fondo copia que es la que hemos duplicado activada voy a añadir una máscara de capa. De esta forma ya tenemos hecho nuestro recorte. Como veis ha sido un proceso bastante rápido. Es algo que viene muy bien para todas estas versiones de photoshop, cs6 y similares donde no tenemos las herramientas más modernas y gracias a esto vais a poder hacer recortes de este tipo. Vamos a ver cómo funcionaría el recorte que hemos hecho a ver si nos ha dejado halos o no. Para esto me voy a venir a archivo, colocar elemento incrustado y aquí voy a coger una imagen de un cielo diferente. Le doy a validar y como veis el cielo queda perfectamente integrado y en un momento hemos hecho un cambio de cielo en nuestra imagen teniendo en cuenta que tenemos un recorte bastante complicado donde si os fijáis no han quedado halos y ha quedado bastante bien. Pues esto sería todo. Como veis es una forma de recortar que no está nada mal que yo aún sigo recurriendo a ella porque muchas veces seleccionar y aplicar máscara da más problemas que soluciones y con esto sé lo que estoy haciendo en todo momento y para ciertas imágenes que ya me conozco por práctica este comando me viene mejor incluso como digo que las herramientas nuevas que trae photoshop. Pues poquito más. Espero que este tutorial haya sido a vuestro agrado. Me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita.